La operadora británica Vodafone ha confirmado la compra de ONU por un importe total de 7.200 millones de euros, incluyendo la deuda del Grupo Español. La compañía ha comunicado al regulador bursátil de Reino Unido que con esta operación espera lograr sinergias de costes e inversiones en capital de aproximadamente 240 millones de euros anuales. Además, la firma espera sinergias en ingresos por un valor actual neto de 1.000 millones de euros. La transacción pendiente de la aprobación de las autoridades regulatorias valora ONU en 7,5 veces el EBITDA. Vodafone ha indicado que la transacción acelera la estrategia de la firma de ofrecer servicios de comunicación unificados en un mercado europeo altamente convergente, lo que proporciona una significativa ventaja en lo que significa el desarrollo de las redes y es complementario con el programa de despliegue de fibra óptica hasta el hogar que está llevando a cabo el grupo en España. ONU alcanza con su red de nueva generación a 7,2 millones de hogares y ofrece servicios a 1,9 millones de clientes en 13 de las 17 comunidades autónomas en las que está presente. A su vez, Vodafone cuenta actualmente con cerca de 14 millones de clientes de telefonía móvil y unos 900.000 clientes de fijo. ONU cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 24,68 millones de euros frente al saldo positivo de 52,3 millones de euros del año anterior. La compañía de cable finalizó el año con 1,08 millones de clientes de móvil, 1,53 millones de clientes de internet y 1,8 millones de clientes de telefonía fija. Desde Vodafone han indicado que con esta operación se crea un proveedor de comunicaciones integradas líder en España, lo que representa una oportunidad para crear una oferta de valor.